Os prometí que iba a hacer el juego del idiotizador. ¿Os acordáis de este vídeo de Rubius y Auron? Lo ha hecho mucha gente. Te ponen los cascos a tope y tu compañero tiene que adivinar qué dices. ¿Y eres una ensalada de puñetazos? ¿Eres una esquerosidad de dinosaurio? ¡No, nada! Hoy lo vamos a hacer un poco diferente y vamos a competir por equipos. Va a ser un 2 contra 2. El equipo que acierte se lleva un punto. Tenemos unos cascos que insonorizan absolutamente todo, que son de Werly. Pondremos heavy metal al 200. La idea es a ver qué equipo gana. Yo voy a decidir mi compañero, que va a ser Reven, porque tenemos mucha confianza el uno en el otro. Vamos a tener dos minutos para adivinar lo que la otra persona nos está diciendo. Hay que decirlo calmado y sin gritar. Voy a reventar el misión en mi vino de un KO. Empieza otra vez. Voy a a reventar. Cagarme. A ver, bro, empieza otra vez que lo estás escuchando. Voy al vino. El millor. El vino. El millor. El vinilo. El millor. El vino. El millor. No te entiendo, retrasado. Empieza otra vez. Puto, es un normal. Kao. Kao. La frase entera. Voy a reventar al millor. Kao. De un KO. Voy a reventar al millor. De un KO. ¿Cómo? Voy a reventar al millor. ¡Dios, putos otacos de mierda, hermano! ¡Uah! Tío, no escucho nada, tío. Voy a reventar al millor. De un KO. De un KO. ¡Ey! ¡Joder! ¡Uah! ¡Dios mío, tío! Me llamo… Me llamo… Wuerlip. Wuerlip. Y… Y… Me… Me… Gusta… Gusta… Comer… Comer… Ollas… ¡Ostras! Me llamo Wuerlip y me gusta comer pollas. Pollas, no. No. Pollas, sí. No. Ollas… ¡Ostras, otras! No. Ollas… Ollas… Cositas. Pollas, no. Pollas, no. ¡Ollas! ¡Ostras! ¡Ollas! ¡Pollas! ¡Pocas! ¡No! ¡Un minuto! Me llamo Wuerlip y me gusta comer pollas. ¡Ollas! ¡Otías! ¡Ollas! ¡Ostras! ¡Ollas! ¡Otras! ¡Ollas! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡De cocinar! ¡De cocinar! ¡Ollas! ¡Otras cosas de cocinar! ¡No! Me llamo… Me llamo Wuerlip y me gusta comer ollas. Y me gusta comer cosas. ¡Ollas! 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 ¡Bieeeeh! Me llamo Wuerlip y me gusta comer ollas. ¡Bieeeeh! Tío, quedaba en 4 segundos. ¡Qué hijo de puta, tío! ¿Qué canción es esto? No me gusta… No me gusta… No me gusta… …enjabonarme. La polla. No. No me gusta… No me… La… No. No me gusta… No, me gusta… Bien. En… El… Ja… El… En… Enja… El ketchup. En… Enja… Enja… A… Enjabonarme. El kebab. Enja… En… El. El. El millor. En. El. En… 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 Hel. En… El. En… Hel. En… Hitler. En… Hitler. En… ¿Qué? En… Enja… El TFT. TFT. Por favor, retrasado. Enja. Enja. ¿Qué? Enja. No me gusta… Enja… Cagar. Cagar. ¿Pero de dónde saques el cagar? Enja. Ganar. Enja. Ganar. Enja. Follar. Enja. Cagar. Enja. Matar. Enja. Asesinar. Tu padre… Tu padre… Tu padre. Mi padre. Es un guarro. Mi padre… Es un guarro… Guapo. Guarro. Guarro. Hermano, por favor. ¿Qué? Enja. Enjabonarme. Enjabonarme. Enja. ¿Para decir enjabonarme? ¡Decías Hitler! ¡Decías Hitler, tío! Porque dices dos chilos de gas en… Las verduras. No escucho nada. No escucho nada. Es que no sé qué están diciendo. Las. Eles. Las. Eles. Eres. Yo. Yo. Tú. Tú. Las. Él. No. Ellos. Casi un minuto. Ellos. Las manifestaciones. Las verduras. ¡Hablas muy rápido! No me entero de nada. Está en el día. Las. Los. Los. Las. Verduras. Las verduras. No. Las verduras no. Me. Me. Gustan. No me gustan. Las verduras no me gustan. Prefiero. Prefiero los coños. Un. Prefiero un coño. Las verduras no me gustan, prefiero un coño. Decir los coños. ¡Vamooos! ¡Vámonos! ¡Décima verdad! ¿Perdí? Vidilla. Mi hija. Perdi. Perdi. Patricia. Hermano, no te escucho nada. Vale. ¡Reven, Dios! Pauso, pauso. Oye, oye… Reven, ¿qué pasa? Reven, ¿es muy difícil? Vale. Pero, por favor, no diría el clip. Vamos. A Reven, venga el coño, por favor. Perdi. Patricia. Reven, tío. Reven, tío. Perdi. Me dijeron. Perdi. Paquirrín. Te entiendo, Patricia, hermano. No puedo hacer más, tío. Perdi mi… ¿Eres tú? Mi… Mi hijo. Brazo. Backdoor. Brazo. Back… Sandor. Brazo. Maquino. Brazo. Ma… A. Brazo. Mazo. Brazo. Brazo. Mazo. Brazo. Brazo. Mi brazo. Brazo. Brazo ya. Mi brazo en… Mi marido tiene lag. Mi… ¿Marido? Brazo. No, marido. Brazo. Marido. Brazo. Brazo. En… Tu brazo. La… A… Guerra. Se ha callado. Guerra. Te han follado. Guerra. Se acabó. ¿Ya está? Bro, ¿qué estás diciendo? Perdí mi brazo en la guerra, pero soy feliz. Me cago en mi puta madre. Te entendía, Patricio. El perdí, bro. ¡Aaah! Te hacía, cabrón. Esculpir. Estuve. Esculpir. Mi cumple. Reven, Reven. Esculpir. Esculpir. Estúpido. Esculpir. Tu puta madre. Esculpir. Chupi. Tú… No. Escupe. Esculpir. Casi, casi. Esculpir. Muy bien. Es… Esculpir es… Satisfactorio. Satisfactorio. Pero… Pero… Cagar. La… Cagar. Ca… Collar. Gritar. Cagar. La… Cagar. La… Cagar. Cagar. Lo es más. Esculpir es satisfactorio. Esculpir es satisfactorio, pero cagar lo es más. ¡Vamooo! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué grande eres, tío! Let's go. Es como que vocalizas poco, tío. Sí, a mí se me conoce por el vocal… Es por el que vocaliza poco. Ya has dicho un montón de palabras. No he entendido ni una. Si asesinar… Mayichi. Si… Sí. Bien. Sí. Asesinar… Sí. A-se-si-na… Ayer. Sí. Sí. A-se-sinar… Asistencia. A-se-sinar. A-se. Sí, A-se de G. No. Sí, A… Reven, concéntate, por favor. La segunda vocal es E. Sí asesinar. Sí asesinar. Sí a… Sí asesinar. A… Asistir. Sí asesinar. Sí. A-se-si-ran. Sí. A-se-sinar. Sí. ¿Cómo? Sí asesinar… Se ha olvidado la frase. Asesinar de la frase. Vamos al final. Sí asesinar. Asistiré. Asesinar. Asistirar. Sí asesinar. Fuera legal. Fuera legal. Si asesinar fuera legal… Pero es que todos dices lo mismo. Todas tus palabras acaban así. ¡Aaah! Si asesinar fuera legal… Asistiré… Tu madre es muy puta. Tu madre es muy puta. ¡Aaah! ¡Aaah! Si asesinar fuera legal… Asistiré… Es que no dices nada. De verdad, me cago en tu puta madre. A-se-sinar. A-se-de-g. A-se… Sí. Dormiriciré. ¿Qué entras, Ander? Porque te está pasando lo mismo. Calanquillo, Reven. No. Lo. No. Lo. No. Lo. No. Lo. Es con L. Lo. No. No. Lo. No. 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 No me quedan. No me encantan. No me quedan. Vale. No… No me quedan. ¡Dios, no puedo hacer eso, tío! No me quedan. No merecen. No me quedan. No me gustan. No me tienen… Son dos palabras. Sí. Me… Bien. No me… Bien. Que dan. No me dan. Que dan. No me dejan. Que dan. En frases está. No me… Que dan. Joder. Condones. No me quedan condones. ¡Oh! XL. XXL. Bien. Bien, bien. No me quedan condones. No me quedan condones. XL. XL. Pero sí… Pero sí… Tengo… Tengo… Vaselina. Pastillas. Vaselina. 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 ¡Bien! ¡Oh! ¡Impresionante! Hostia, con 41. ¡Impresionante! Reven no ha acertado ninguna. Reven, por favor. Reven, concéntrate, tío. Va, va, va. Va, va, va. Es que no me voy a ir hasta que acertes una. Eres muy malo, eh. Muy bien. Eres muy malo. Eres muy malo. ¿A ti te gusta mucho comer pollos? A ti te gustan mucho las pollas. Es que sí. Habla normal, bro. Normal te entiendo. ¿A ti te gusta mucho comer pollas? Eres un puto subnormal. No. 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 Tú las pollas te las comes. Te gusta comer pollas. A ti te encanta. A ti te encanta. A ti te encanta. A los dos, a los dos nos gusta. A los dos, a los dos. A los dos, a los dos. Admítelo, dime ya. Admítelo. Es verdad. Relincha y cabalga. El millor caga por donde anda. Eso es imposible. Relincha. Eres. Relincha. Eres. Relincha. Es imposible. Mierda. Relincha. Alejado. Relincha. Adiós. Relincha. 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 Así es. Relincha. Relincha y cabalga. A tomar por culo. Relincha y cabalga. Relincha y cabalga. Eres imbécil. Relincha y cabalga. ¿Eres? Relincha y cabalga. Relincha y cabalga. Relincha. ¿Cómo? Relincha. Ayer. Relincha. Ayer era gilipollas. Ayer era imbécil. Y hoy… Pero hoy… Soy muy tonto. Hoy soy muy tonto. Y las pollas me las como pam, pam, pam. Con pa, pa, pam. Con pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Mi padre es muy calvo. Una vez. Mi padre… Rey. Tiene. Rey. Eres. Linn. Eren. Rey. Jägger. Linn. Él. Rey. Él. Linn. Es. Rey. Él es. Linn. El. Rey. 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 De. Linn. I. Eh. A. A. How. Oh. Yeah. Él es el rey de… España. España. El rey de España. ¡Bieeeeen! ¡Hola! ¡Qué buena, ven! ¡Qué pena! ¡Let's go! Vale. Let's go. Vale, siéntate, que me has dado una. No. Venga, Ander. Que intentes hacerla. ¿En serio? Sí. Viva. Me van. Viva. Ibai. Viva. Mi pan. Acércate un poco, Ander. Viva. 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 El Betis. Las pastis. Viva. Él. Él. Hagabas razón. Betis. El Betis. Viva el Betis. Viva el Betis. Y viva España. Y viva España. Odio. Viva el Betis. Ocelote. No, no. Viva el Betis y viva España. Odio. Oigo. Odio. Ocelote. Odio. Orozco. Odio. Oye. Odio. Odio. Ocio. Odio. Ocio. Odio. 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 A los. A los. Catalanes. A los. Catalanes. Catalanes. Sí. El terro, el terro, el terro. Todo. Viva el Betis. Y viva España. Y viva España. Odio a los catalanes. Odio a los catalanes. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.